¿Qué te cuento? Kailani Oakman sorprende a todos al reaparecer más grande y con vestido blanco. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Aislinn Derbez se ha convertido en una de las mamás del espectáculo más famosas y queridas. Luego de que en redes sociales comparta su gran labor como mamá de la pequeña Kailani, fruto de su relación con Mauricio Oakman, recientemente la hija de Eugenio Derbez compartió a través de sus instastories un tierno video en el que aparece de fondo su pequeña hija Kailani vistiendo un vestido blanco y brilloso. De acuerdo a Aislinn Derbez, dicha vestido es el favorito de su hija, pues comentó Todos los días después de la escuela se pone ese vestido y se pone a bailar. En el fondo se puede ver a la pequeña Kailani muy feliz y bailando con aquel vestido blanco, que además le queda grande por lo que puede ser confundido con el vestido de la novia de Aislinn Derbez que usó en su boda con Mauricio Oakman. Por otra parte, su abuelo Eugenio Derbez aprovechó en las redes sociales para confesar lo afortunado que es por tener de nieta a Kailani. Esto quedó comprobado el 18 de agosto de 2021, día del abuelo en México, porque le dedicó unas tiernas palabras. Gracias Kai por elegirme como tu abuelo. Y aunque hoy en día no para de presumir a su nieta por medio de Instagram, al inicio le costó trabajo aceptar su nuevo rol como abuelo, ya que se sentía joven. Así lo comentó en abril de 2018 durante una entrevista con el gordo y la flaca. Cuando llega alguien y te dice, ay abuelito, es muy fuerte, porque uno siempre se siente más joven de lo que es. ¿Estás de acuerdo? O sea, uno se siente joven, aunque ya no lo seas, y entonces como que te cuesta trabajo el chip de ahora eres abuelo. Ahí me voy acostumbrando poco a poco, reveló el actor. Respecto a su nueva etapa de abuelo, durante una entrevista para radio, El comediante lo calificó como una experiencia que le despierta muchísima ternura, debido a que la nena le parece simpaticísima. Además, los profundos ojos azules de Kai le resultan tan hermosos que incluso bromeó con los genes que heredó la niña. Andamos buscando quién es el papá, porque por ningún lado de los dervés aparecen los ojos azules. Se me hace que es por el de Mau. En otra ocasión, Eugenio Derbez usó su cuenta de Instagram para hacer alarde de su humor como abuelito al asegurar que malcriar a un nieto es la mejor forma de vengarnos de los berrinches que nos hicieron los hijos, lo que provocó gran diversión en sus seguidores, quienes lo externaron en la caja de comentarios. Eso sí, el comediante también tiene un lado cariñoso, y en días anteriores, Aislin Derbez se encargó de demostrarlo vía historias de Instagram. En las imágenes se puede apreciar a nieta y abuelo abrazados y riéndose. Cabe destacar que estas fueron tomadas durante una salida familiar para comer helado, en donde la primogénita del actor Aislin Derbez y su hija acudieron al encuentro de Eugenio Derbez, Alexandra Rosaldo y su pequeña hija Aitana Derbez. Y bien, ¿a ti qué te parece la hermosa relación que tiene Eugenio Derbez con su pequeña nieta Kailani? Escríbelo en los comentarios, y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.